qué pasará en el nuevo episodio de el corazón de ruzgar en primer lugar no olvides darle me gusta a nuestro vídeo el arma se disparó accidentalmente y rozó el hombro de cutie zeynep molesta por su desesperado accionar decidió decirle que todo esto era un juego cuando el abuelo muhamer insistió en este tema fue con ruzgar al hospital cuando cutie intentó explotar sus emociones acerca de lo herido que estaba y de cómo estuvo a punto de morir no pudo decirlo cuando salieron ruzgar no pudo contenerse y dijo está jugando zeynep se enojó y le gritó a ruzgar luego cuando las niñas dicen que cutie puede jugar se reúnen con el médico del niño se enfrenta a cutie por su mentira y lo abofetea cutie se vuelve loco cuando va al restaurante escucha las conversaciones de las chicas y toma conciencia del juego esto lo enoja aún más explota las emociones de todos y dice me pusiste una trampa jugaste un juego te burlaste de mí etc zeynep y ruzgar deciden terminar la obra a petición del abuelo muhamer pero quieren pasar un último día juntos e ir a smirna por ambición cutie y elabora un plan para matar a ruzgar y decide llegar a un acuerdo con el hombre que entró en la fábrica de aceite de oliva del abuelo muhamer y le echa la culpa a ruzgar cuando ruzgar se entera de que la policía espera delante de su casa y del crimen que intentan imputarle huye para que no se revele su identidad la madre de ruzgar decide iniciar un negocio de puertos deportivos conjunto con el padre de cutie en secreto para todos el tío de ruzgar también quiere encontrar a su mujer a la que no ve desde hace cinco años y divorciarse lo antes posible un miembro del personal también se acerca a la propietaria del hotel a ile el abuelo muhamer también se siente cercano a una mujer de mediana edad del grupo de turistas que visita la fábrica de aceite de oliva y comienza a interesarse por ella aunque la fuga de ruzgar deja la impresión de que ha aceptado el crimen zeynep no quiere creerlo el viento lo encuentra en el molino zeynep finalmente confiesa sus sentimientos y se besan ruzgar zeynep y sus amigos intentan encontrar al hombre del dibujo del abuelo cuando el hombre se da cuenta de que zeynep y su amiga lo conocen los secuestra siguiendo otras huellas ruzgar llega hasta allí y cuando escucha las voces de las chicas entra en la cabaña y neutraliza al hombre cutie también busca a ruzgar armando a sus hombres su primo ve la cabaña y dice entremos cuando entran se encuentran con ruzgar quien salva a las niñas y deja inconsciente al hombre la respuesta de zeynep a la oferta de ruzgar sorprende a todos el juego de zeynep y ruzgar empieza a incomodar a muhamer la situación de cute y preocupa a muaya muaya que intenta por todos los medios ayudar a su hijo habla con zeynep zeynep no puede permanecer indiferente ante esta conversación que mal se está adaptando bien a foca le pide ayuda a ile para organizar y abrir la oficina erdem por su parte busca soluciones para mejorar su situación financiera el juego de zeynep y ruzgar provoca una ruptura entre hand y tekin zeynep cree que su vida está fuera de control y se siente abrumada ruzgar volverá a ayudar a zeynep cuando esté estancada sin embargo el juego del amor que zeynep y ruzgar juegan contra cutie les causará problemas más allá de su imaginación el viento vuelve a enfadarse vuelve a caminar por las carreteras y cambia de ruta hacia el molino de viento al que fue con zeynep quien le llamó la atención cuando llega al molino de viento mira de espaldas a él qué casualidad zeynep también está sentada al otro lado pensando no sé qué tipo de juego es este yo puse las reglas pero me perdí en ellas quizás todo sea un sueño una despedida inminente piensa y en sus experiencias con ruzgar ruzgar piensa en su mente será mi amor bueno para él mientras que yo no soy bueno para mí misma zeynep dice en su mente el viento esto es como mirar desde un lugar alto como nadar en las profundidades agua como tomar una mano en la oscuridad me da escalofríos viento y si te amo tanto ruzgar camina hacia el molino y apoya la espalda en el como zeynep ruzgar dice esto no es un cuento de hadas es una historia cuyo final no conozco quizás todo sea un milagro en sí mismo también piensa en sus viejos tiempos zeynep dice si un día te vas no me digas adiós si un día me amas no te rindas y baja las escaleras todas estas conversaciones suceden desde dentro después de enterarse de la mentira de cutie zeynep entra a su casa a toda velocidad pero ha sido saqueada del llavero que cayó al suelo se da cuenta de que fue cute y quien llegó allí y distribuyó los artículos zeynep llama inmediatamente a su tía junto a la mujer está el tío de ruzgar mientras los dos empiezan a buscar a ruzgar zeynep conduce en dirección contraria zeynep encuentra el camión en el que viajaba ruzgar pero ruzgar no está en él mientras se sientan desesperados al borde del camino el destino los une una vez más zeynep se disculpa el viento también vuelve zeynep informa a los tíos que continúan buscando que han encontrado a ruzgar y que regresan a foca los dos se detienen en algún lugar y toman té se abren el uno al otro hablan de su pasado la madre de ruzgar también viene a verlo hablan de zeynep los cute y están en un punto muerto también le debían dinero al usurero sus primos también informan a cute y sobre organizaciones ciclistas que pueden ayudarlo zeynep huye cuando lo ve cuando cute y va tras él y se acostumbra a hablar con él aparece ruzgar y le hace pasar un mal rato aunque intentaron ocultarle al abuelo lo que había hecho cute y que ruzgar se había ido el hombre se enojó y allanó la casa de cute y le disparó el padre de cute y acude al abuelo y le convence para que venda la tierra pero el hombre no acepta no necesita dinero el padre de cute y intenta descubrir que está haciendo su abuelo y planea perturbar su negocio mezclando sustancias nocivas con el aceite de oliva que produce y vende por la noche dos hombres entran a las instalaciones de producción y mientras intentan mezclar algo con el aceite de oliva el abuelo entra a las instalaciones se encuentra con hombres uno de los hombres apunta con un cuchillo al abuelo mientras las chicas piensan qué hacer para agradecer a ruzgar y disculparse deciden limpiar su casa nuestro vídeo de el corazón de ruzgar terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós